Bien amigos, antes de empezar, vamos a hacer unas cuantas pruebas. Para empezar amigos, quiero que hagamos un ruido muy fuerte, ¡fuerte ahí! Vamos a hacer una segunda prueba. Quiero que sigáis todo el mundo a mi ritmo, con esas palmas bien arriba. Todo el mundo dando palmas. La compañera con ruido. Vamos a hacer unas cuantas pruebas. Atalamos gargantas y empezamos. ¡Aguien! 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 ¡Vamos a ver todos! ¡Atención Alonso! ¡Como siempre, muy buenas tardes y bienvenidos a Cases! ¡Atención Alonso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Atención Alonso! ¡Atención Alonso! ¡Gracias! 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 Let's cry Wings of a dream Stop to cry Cause you have been broke My heart's forever Wings of a dream To hear tears From my heart Cause you are Here with me Together Wings of a dream Stop to cry Again Cause you have been broke My heart's forever Feel Once again That my tears Are lonely When you cry In my arms No matter Take back Take back and watch how we go down We in song Take back and watch how we go down We in song We've never been for the program Oh 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!